El Día del Amor y de la Amistad, fecha que se celebra el próximo 14 de febrero, es una gran oportunidad para el comercio organizado. Los negocios que ofrecen regalos como joyas, flores, ropa y todo tipo de mercancías que puedan obsequiarse en esa fecha, se declaran listos, comentó Eliud Sena Jurado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Esta es la primera fecha del año importante para el comercio organizado y en general, puesto que venimos de pasar las fiestas de fin de año y regularmente enero. Es un mes muy calmado para el comercio, pero esta fecha, la del Día del Amor y de la Amistad, es la oportunidad para muchos giros comerciales de hacer negocios, entre ellos las joyerías y restaurantes, comentó Eliud Sena Jurado, presidente de la Canaco. Para Líder Web, José Luis García, con información de Felicia Nodiegues e imágenes de Felicia Nodiegues y Salvador González.